¿Cuál fue la oportunidad de volver a un club? Eso es tiempo, pero bueno, después todo bien, así que bueno, se llevó a un final, ¿no? Sí, por supuesto, por ahí a lo mejor me decía un colega también lo mismo y sí, la verdad que tenemos esa espina, hoy por hoy hasta hace un tiempo me costaba digerirlo, pero bueno, yo creo que de todas esas cosas uno aprende, se hace fuerte, se hace maduro a los golpes y bueno, sabemos los errores que no tenemos que cometer y bueno, arrancando de cero con compañeros nuevos, que la verdad que todos están buscando el mismo objetivo, así que bueno, contento, ¿no? Bien, bien, la verdad que bueno, yo por ahí a lo mejor soy un poco crítico y cuando a lo mejor no salen las cosas que uno se plantea, se siente mal, pero bueno, de todo trato de sacar lo bueno, de talleres en su momento también, por ahí me tocó no jugar mucho y en Jujuy cuando lo estaba haciendo me lesioné y pero bueno, de todo se aprende, gracias a Dios hoy estoy bien, los estudios dieron muy bien, que eso me tenía, no preocupado a mí, sino que a lo mejor no me había hecho un estudio antes, pero me sentía bien y estaba tranquilo, pero bueno, ahora se confirmó que está todo perfecto y así que nada, es cuestión de, fue algo del pasado ya y encarar todo esto con muchas ganas. Preguntando me sentía cómodo y la verdad que me sentí cómodo, me siento cómodo en el medio campo, a lo mejor, ustedes a lo mejor me conocen, soy un poco más ofensivo que defensivo y pero nada, obviamente a disposición del técnico, de lo que él decida, su esquema, uno siempre está predispuesto y en esta pretemporada trataré de hacer todo para ganarme un puesto. La verdad que como terminé jugando me sentía muy cómodo, pero como te digo, estoy para sumar y donde decide el técnico que puedo dar lo mejor de mí, lo haré.